... ...volvemos de nuevo a Londres, hoy toda la información, todas las miradas están allí. El cortejo fúnebre se dirige al castillo de Windsor, donde la reina Isabel II será enterrada junto a su marido, el duque de Edimburgo. Alberga también los restos de sus padres y su hermana Margarita. Una procesión a pie recorrerá los 5 kilómetros de Long Walk, la característica avenida arbolada que desemboca en la residencia real. Windsor ha sido la residencia de la realeza británica durante casi mil años. Han vivido 40 monarcas de manera ininterrumpida. El cierre definitivo de los actos de despedida Isabel II se producirá a medianoche, cuando el gaitero del rey toque un lamento y suene el himno nacional que pondrá fin a una jornada histórica. Jornada histórica que han podido seguir en directo los servicios informativos de RTVE y que continúa esta tarde, continúa aquí en la tarde en 24 horas con unos tertulianos, estoy muy bien acompañada esta tarde. Carmen Enríquez, experta en Casa Real y autora de 5 libros sobre Casa Real. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Yo estoy encantada cada vez que vuelvo a mi antigua casa, a la que he sido mi casa durante 37 años. Esta siempre va a ser tu casa. Televisión española. Así que bienvenida siempre. José Luis, San Pedro, historiador y especialista también en Heráldica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio López Vega, historiador y, no me quiero olvidar, director, lo voy a decir bien porque lo tengo por aquí, director del Instituto Universitario Ortega Marañón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Intensos protocolos de luto y que va a poner fin a esos 70 años de monarquía. Sin duda, 10 días de luto que han dado la vuelta al mundo y que hoy también además todo el mundo la mirada puesta en este funeral de Estado que ha sido retransmitido por el Reino Unido y también en 125 salas de cine. Vemos la señal en directo de los asistentes cerca de ese castillo de Windsor. De hecho, la policía ha tenido ya que cerrar uno de los accesos porque la gente ya se había superado el aforo máximo de asistentes y es que nadie quiere perderse a Dios rendir los últimos homenajes a la reina. En cuanto el coche fúnebre con los restos mortales de la reina llegue a ese castillo de Windsor, va a haber una procesión de unos 5 kilómetros. Es el largo paseo, así se llama ese trayecto, al que se unirán también en algún momento el rey y otros miembros de la Casa Real y será a partir de las 5 de la tarde cuando se produzca un acto religioso que precederá al entierro. Un acto religioso al que asistirán unas 800 personas, entre ellas acudirán el rey Felipe y doña Sofía. Es la imagen en directo cuando son las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y una hora menos en Londres, de ese cortejo fúnebre que llega a ese castillo de Windsor, donde se va a producir esa ceremonia íntima, ese entierro en la capilla de San Jorge. A lo largo de toda la tarde vamos a ir ofreciéndoles en directo esa señal que nos llega desde Londres, en este caso desde Windsor, un lugar muy querido para la reina, donde ha pasado allí largas temporadas. Y Carmen, comienzo contigo, decíamos que es un lugar muy querido, era muy querido para Isabel II, así como lo fue también el castillo de Balmoral. Sí, incluso el apellido que en un momento determinado adoptó la familia real inglesa para que no sonara, para que no prevaleciera el apellido que era alemán, o sea, fue Windsor, o sea, el apellido de ellos ahora siempre es Windsor, y es el lugar donde tenían el castillo y donde han vivido, porque Buckingham Palace era más un sitio para actos oficiales importantes y, bueno, también a veces vivían allí, ¿no?, cuando decían permanecer en Londres, pero Windsor ha sido un poco, pues, su sitio más, o sea, de residencia familiar, ¿no?, o sea, que sí... Decía de Buckingham que era como el lugar donde tenías la oficina, ¿no?, más depósito. Era sede de la corona, ¿no?, o sea, Buckingham en Londres, pues, además es un icono lo de Buckingham, o sea, en todos los sentidos, y sobre todo, bueno, ¿quién no va a Londres y deja de ir? ¿Quién deja de ir a hacer ese paseo y que desemboca en el palacio de Buckingham? Todo el mundo, ¿no? Pero sí, yo creo que un poco el lugar familiar donde, además, como estaba cerca, relativamente cerca de Londres, pues, digamos que allí estaban eso. Y Balmoral era, pues, el paraíso de la reina Isabel, porque a ella le encantaba vivir en ese sitio, rodeada de campos, rodeada de animales, que le encantaban, y digamos que era un poco su paraíso privado, ¿no?, o sea, para estar allí. Aparte que es de ella, es de la familia real, o sea, no son bienes de la corona, sino que son bienes particulares de la familia real. Hoy todo el mundo, bueno, ya llevamos varios días, Londres, el Reino Unido, llora la muerte de la reina. Llamaba la atención también ver esa cercanía que tenía con el servicio, que hoy también ha estado José Luis presente en ese cortejo, la emoción del servicio real, que también forma parte de algunos de los actos. Hoy, por ejemplo, les hemos visto cuando pasaban por delante de Buckingham. Es evidente que cuando una señora tiene un reinado de 70 años, puede generar unos vínculos muy especiales con su entorno. Ha sobrevivido a muchas cosas. Y no olvidemos que muchos de estos aristócratas que prestan servicios palatinos y demás, también han sido durante generaciones. Te puedes remontar, como te descuides, a los Tudor, y han estado ejerciendo los mismos puestos de caballeriz, o de chambelán, o de lo que fuere. Entonces, son casi de la familia, que es lo suyo, lo natural. Vemos la señal realizada de la BBC que nos está mostrando de las campanas y de los cañones de Salva, han sonado 96 campanadas, una por cada año de la reina. Antonio, ella decía que no quería un funeral aburrido ni largo. ¿Lo ha conseguido? Yo creo que sí. Yo creo que largo, bueno, todo depende. Esto es muy relativo. Depende cómo se viene, claro. No, depende, ¿para quién? Para ella o para nosotros, ¿no? Está claro que, como diría el chiste, ¿no? No, yo creo que estas cosas las hacen maravillosamente bien, ¿no? Las monarquías, fundamentalmente, porque, digamos, esto es un emblema de la tradición, que es parte del secreto del éxito, de ese simbolismo y de esa tradición que representan, cómo ese carácter de permanencia en un mundo profundamente cambiante hace que las monarquías tengan esa utilidad en las sociedades contemporáneas, ¿no? Una de las preguntas que lanzamos y que ponemos sobre la mesa a lo largo de estos días es viendo toda la trayectoria de la reina, viendo ese legado que deja en la sociedad, esa pérdida de la gente, miles y miles de ciudadanos que han hecho hasta 14 horas para poder entrar en esa capilla, es si Carlos lo tiene difícil. Bueno, el carisma de Isabel II me parece que es difícilmente realizable porque, además, se forja en esa Segunda Guerra Mundial con esos bombardeos, esa coronación inesperada después de la muerte repentina de Jorge VI, ¿no? Y, por tanto, también el azar que ha jugado y que es tan grato para todos cuando seguimos las vidas de las personas, lo que nos llama la atención es cómo son capaces de salvar, digamos, la circunstancia que les rodea para crecerse ante los acontecimientos, ¿no? Y yo creo que ahí Isabel II ha jugado un papel difícilmente jugable, por decirlo en términos deportivos, y que lo ha hecho muy bien, ¿no? Entonces, ha sabido salvar una coyuntura donde un imperio caía, donde sabía, digamos, recuperar esos mimbres para enarbolar y articular la Coma en Welfe durante todos estos años, y luego también toda la circunstancia que ha atravesado el Reino Unido desde 1952 hasta hoy, ¿no? Decías, Carmen. No, yo creo que sí, porque lo que pasa es que la reina Isabel tuvo la gran habilidad. Por una parte era una señora que marcaba distancias, o sea, hasta hace muy poco ella no tocaba a la gente, o sea, cuando la princesa Diana murió, la gente allí en Inglaterra, me tocó estar allí porque estaba allí de casualidad, y luego terminé trabajando, pero la gente decía, es que Diana tocaba a la gente, y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Pues que la reina no tocaba a la gente. Pero luego, digamos que ella ha sabido mantener una distancia en ese sentido, pero por otra parte, ha sido una reina muy simpática, o sea, quiero decir que reía con frecuencia, siempre sonriente, su propia indumentaria ya, o sea, te inspiraba un sentimiento de que, bueno, es peculiar, muy personal, pero siempre iba con esos conjuntos únicos, de un único color, con el sombrero y tal, y el bolso, por supuesto, el bolso que nos faltara, que según en esta última celebración del jubileo, vimos, según ella decía, y bromeaba con el osito Paddington, que siempre guardaba un sándwich, es que esa escena de Paddington y el sándwich me pareció absolutamente genial para una señora de 96 años, porque denota un sentido del humor impresionante. Yo creo que el príncipe Carlos lo tiene difícil porque hay muchos retos en este momento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, energético, o sea, estamos en vísperas de un otoño-invierno, parece bastante duro, pero luego también es que él, bueno, es una persona que no crea empatía, o sea, y lo hemos visto en dos pequeños detalles, pero que significaban bastante. Lleva algo más de una semana como monarca y algunos de esos momentos se han hecho virales. Se han hecho virales. Por ejemplo, cuando se manchaba los dedos con la tinta y... Cuando se manchaba los dedos de la tinta, es que ella diría, no puedo soportar esto, dices que no puedes soportar eso y vas a ser el jefe de Estado de este país durante no sé cuánto tiempo. Fíjate que... No, yo creo que él tiene ese reto de ganarse la confianza y el afecto de los británicos. Yo creo que conseguir las mismas cotas de cariño y de afecto y de simpatía me parece difícil que lo alcance, pero es un desafío para él y tiene que abordarlo con mucho esfuerzo y con mucha fuerza voluntad, porque es que es fundamental. Y sobre todo entre los jóvenes, porque según la última encuesta, ese sentimiento monárquico no llega al 30%. Carmen, hablabas antes de tocar o de llegar y precisamente al rey Carlos le veíamos ya en las primeras apariciones José Luis tocando, literalmente, rompiendo ese protocolo. ¿Era una forma de querer demostrar cercanía? Lo que pasa es que, claro, luego no compensa con esas imágenes que veíamos, el momento viral de la tinta de los dedos. Bueno, yo he de romper una lanza por el rey Carlos porque yo hubiera actuado igual. A mí me dan una pluma que echa tinta en las manos para firmar el acta de abdicación en Irlanda y desde luego alguna cabeza rueda por allí. Pero después, no en ese momento. Que están manchando las manos, no de sangre sino de tinta. Ahora, entrando en el serio, la reina Isabel ha tenido la habilidad de morirse con cerca de 100 años y en el momento oportuno, porque las dificultades que vienen ahora en Escocia, en Irlanda, el nuevo referéndum que Escocia quiere realizar después de que la han cambiado con el Brexit, la situación de ser miembro de la Unión Europea en Irlanda, que es una cuestión desde época de Enrique VIII, que está envenenada y que terminará yendo a la pérdida de Irlanda del Norte por la monarquía británica. Y luego ya Canadá, Australia, todo lo demás, que por ley de vida terminarán siendo republicanas porque no pinta absolutamente nada la monarquía. Son algunos de esos retos a los que tiene que enfrentarse no solo esa crisis energética, ese cambio en el Ejecutivo, con Listras estrenándose como primera ministra, que vaya estreno. Pobrecita. Veíamos en la imagen, les estamos ofreciendo a nuestros espectadores en todo momento, esa señal en directo de las inmediaciones del castillo de Windsor. Poco a poco van llegando miembros de la Casa Real de Europa porque iba a ser un acto más íntimo, pero al final Carlos III, el rey de Inglaterra, ha querido que estuvieran presentes algunos de los miembros de la realeza europea. No, que estaba Tony Blair llegando con su mujer en ese momento. Están llegando las personalidades. Las personalidades de la realeza y también otras de las autoridades que han asistido también a ese funeral. En el funeral eran dos mil personas y creo que ahora van a ser unas ochocientas. Entre ellas, lo decíamos, Carmen, finalmente don Felipe y doña Sofía porque doña Leticia tiene un vuelo regular a Nueva York por la Comisión de las Naciones Unidas. Sí, es que en su agenda de esta semana tiene varios días de intensa actividad relacionadas con la educación, la cultura y son citas que se hacen con mucho tiempo y tenía que hacerlo. Y luego el rey Juan Carlos ha declinado ir a Windsor posiblemente también por el tema de que él la movilidad la tiene muy limitada. Y entonces yo creo que ya ha hecho un gran esfuerzo tanto ayer yendo a Buckingham Palace para esa recepción de bienvenida y esta mañana también estando en la capilla. O sea que al final el rey Felipe y la reina Sofía vuelven a Madrid juntos y doña Leticia se va a Estados Unidos y el rey Juan Carlos pues volverá a su destierro de Abu Dhabi. Después hablaremos un poco más de todo esto, pero a los cuatro les hemos visto y juntos a doña Leticia, a don Felipe, don Juan Carlos y doña Sofía. El protocolo británico les ha colocado juntos y nos ha dejado esa primera imagen de los cuatro después de tres años. El funeral de Isabel II nos deja esa imagen de los cuatro reyes juntos, don Felipe, doña Leticia, don Juan Carlos y doña Sofía, que no veíamos desde hace dos años y ocho meses. La primera de los cuatro desde que don Juan Carlos se instaló en Abu Dhabi. Han seguido el protocolo marcado por el gobierno británico, reyes y reinantes, y a su derecha los anteriores jefes de Estado. Es la misma imagen que se ve delante de ellos con la familia real de los Países Bajos. Ayer coincidieron en la recepción que ofreció el rey Carlos en Buckingham, pero no hubo imagen, llegaron por separado y también se vieron el pasado mes de mayo en el Palacio de la Zarzuela tras la visita de don Juan Carlos a España. Participó, como saben, en las regatas en San Senso. Tras el funeral en la abadía de Westminster está previsto que los reyes, don Felipe y también doña Sofía, vayan al castillo de Windsor, al funeral de Isabel II. Invitados por el rey Carlos, la reina doña Leticia no puede asistir porque tiene que viajar a Nueva York para participar en actos de agenda en el marco de las Naciones Unidas y don Juan Carlos, según Zarzuela, ha declinado la invitación. Bueno, era sin duda una de las imágenes más comentadas y esperadas, por lo menos aquí en España. ¿Cómo les habéis visto, Antonio? Porque ha sido un momento que nosotros aquí esperábamos mucho para comentar esa imagen, bastante distendida, podríamos decir. Bueno, yo creo que se ha visto algunas sonrisas y algunos gestos, ¿no? Pero, claro, es un funeral de Estado, es un acontecimiento donde el peso de la historia caía sobre la abadía. O sea, quiero decir que distendido no puede ser en ningún momento. En ciertos momentos, sí, por lo que tú decías, que ha habido alguna sonrisa por parte del rey mérito. Es un gesto de distendimiento entre ellos. Yo creo que efectivamente ahí el papel que juegan las monarquías en las sociedades plurales y democráticas como las nuestras, entroncan con lo que tú señalabas al principio, el gran desafío, es cómo enlazan con las nuevas generaciones, que es donde lo tienen, porque el futuro es de esas jóvenes generaciones que, digamos, por nacimiento, no son monárquicos, como decíamos hace años aquí, que son juancarlistas y no monárquicos. Y, por tanto, como señalaba José Luis muy bien, también ese modo de cómo las cuestiones anecdóticas pueden jugar a favor y en contra, lo de Paddington, efectivamente, y el acierto que tengan con determinados gestos, tanto en la rigidez de un acontecimiento como el que hemos visto esta mañana, como el de la firma de la coronación del otro día o demás, tienen una influencia adhesiva porque al final son personas muy expuestas no solo a la televisión, que por supuesto, sino a las redes sociales, a este mundo de comunicación donde ya no es ese yo íntimo de antes, sino un yo en red, donde cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier circunstancia, enseguida te van a sacar punta. La prensa amarillista, que no la teníamos hace 50 años, y que busca sacar punta cualquier cosería que se produzca. De todos modos, después de esto, ¿creéis que va a haber más comunicación, Carmen, en cuanto a comunicados del rey Juan Carlos? Yo tengo que empezar diciendo que me ha parecido... Porque desde San Xenxo, creo que hay como más comunicación. ¿Más comunicación? Se ha abierto un periodo de mayor entendimiento porque evidentemente lo de San Xenxo, a pesar de que hay gente que no le da importancia, pues fue un poco excesivo. Desde el punto de vista mediático no venía a cuento el dar desde la llegada del rey, la bajada del avión y todo esto. Y entonces eso causó disgusto profundo por parte del Palacio de la Zarzuela. Pero yo tengo que empezar diciendo que me ha parecido muy oportuno que el rey Juan Carlos asista al funeral de la reina de Inglaterra. Me parece que era lo que procedía una vez que la Casa Real Británica le había invitado a asistir a ese funeral. No solamente por motivos de que ha sido rey, sino porque son familia bastante próxima y porque tenían una relación muy cercana también entre ellos dos. O sea, que yo creo que eso era lo justo. Y que no creo que haya que dar tanto pábulo, sobre todo porque hay mucha gente que se ha enfadado mucho porque, claro, esto va a erosionar la imagen de Felipe VI, el verlo allí al lado de su padre. Bueno, yo no pienso así. O sea, a fin y al cabo son padre e hijo. Y hay mucha gente que tampoco piensa que el rey Juan Carlos esté ya, digamos, purgando y pagando los errores que ha cometido. Yo creo que sí. O sea, el hecho de vivir en Abu Dhabi ya es una cosa muy fuerte, lejos de su familia, lejos de su país. Y entonces, evidentemente, yo creo que hay que ser un poco más comprensivos de manera que, por supuesto, todos sabemos que el rey ha cometido errores muy gordos, pero yo no creo que haya que machacar a una persona y ya que, digamos, que lo borres del mapa por los errores que ha podido cometer. Creo que ha sido oportuno y que a mí me parece muy bien que el rey Juan Carlos haya estado hoy en la bahía de Westminster, al lado de la reina Sofía, con la cual, evidentemente, ha mejorado la relación desde otros tiempos atrás, desde hace ya tiempo, y entonces creo que era lo que tenía que ser. En cualquier caso, el protocolo lo ha marcado estrictamente la corona británica. Y lo que pasa es que lo que es cierto, y eso sí es verdad, que yo creo que en el Palacio de la Zarzuela y en la muerte de la reina de Inglaterra, quizá, les ha hecho reflexionar más sobre qué puede pasar si el rey Juan Carlos se muere en Abu Dhabi. ¿Qué hacemos si el rey Juan Carlos muere en Abu Dhabi? Por protocolo y según el real decreto que se promulgó después de la abdicación del rey, él tiene derecho a un tratamiento equivalente al de príncipe o princesa de Asturias. O sea, quiero decir que es un señor que cuando muera habrá que hacerle un funeral de Estado y habrá que tener unas honras fúnebres de acorde con su rango. Pero traerse al rey de Abu Dhabi, creo que en Zarzuela ese tema preocupa, y lo que preocupa y creo que se está trabajando es en buscar una solución que ponga un poco fin a esto que yo creo que está un poco fuera de lugar. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Por eso te preguntaba, Carmen. ¿Va a haber más movimiento? ¿Vamos a verlo más a menudo? El hecho de que el rey, después de lo de San Senso, ya ha parado de hacer filtraciones a través de esto, ¿el entorno del rey ha dicho el entorno del rey? Pues no, han parado esas filtraciones porque creo que no era oportuno que el rey además estuviera expresando por medio de amigos suyos. Eso es una anomalía. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, yo creo que hasta ahora, digamos que después de esa historia que fue desafortunada, yo por lo menos la vi desafortunada, lo que hay, según parece, porque, por ejemplo, todos los comunicados que ha habido de la casa del rey en estos últimos días relativos a lo de la muerte de la reina de Inglaterra, a los funerales y tal, incluyen de nuevo a don Juan Carlos. Es que antes no lo citaban. O sea, cuando llamabas a Zarzuela y decías, ¿qué pasa con el rey Juan Carlos? No, perdona, él renunció a su actividad pública y nosotros no tenemos nada que decir. Y lo único que hacían era, o sea, los comunicados que se hicieron durante el tema de todo el afer, de lo que sabemos del rey, o sea, se han hecho, la mayoría, algunos, digamos que se han pasado a prensa de Zarzuela, pero otros muchos no, los ha comunicado el abogado del rey, o sea, yo creo que eso también indica que puede haber, pues eso, un deseo de buscar una solución. Que la relación también... Que busquen una solución ya. Que la relación también está cambiando y en cuanto a relaciones, relaciones internacionales, el funeral de Estado ha dejado ver también cómo están ahora mismo en el terreno mundial, José Luis, porque casi todos los jefes de Estado, casi todos los líderes mundiales, excepto Ucrania, ay, perdón, perdón, Rusia, Bielorrusia, Siria, entre otros, sí que estaba la primera dama de Ucrania. Esto deja también entrever esas relaciones institucionales e internacionales con el Reino Unido. Eso en cuanto a las relaciones internacionales de este momento, del día de hoy. El panorama actual, sí. El panorama actualísimo de estas horas. Pero a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que la reina Isabel no fue prácticamente a ningún entierro de ninguno de sus colegas en el mundo. Jamás. Salvo una excepción muy curiosa, el rey balduino de los belgas. Y curiosamente, el rey balduino de los belgas no fue al entierro de su padre Jorge VI, porque resulta que Leopoldo III de los belgas estaba picado con Churchill, que había criticado que el rey Leopoldo no abandonase Bélgica y se quedase con su pueblo para sufrir la ocupación nazi, que también es una metadura de patada desde mi punto de vista de Churchill más que de nadie. Bueno, el caso es que no fue balduino a ese funeral. Fue el año siguiente para demostrar que se había reconciliado con la casa real inglesa al funeral de la reina Mary, que era la abuela de Isabel II. Y, curiosamente, al único funeral que se tiene noticia que ha ido a la reina de Inglaterra, a la reina del Reino Unido, ha sido al rey de los belgas, Faldino I. Entonces, a mí eso me llama poderosamente que una señora que no ha ido a ningún entierro, hasta los del Japón, que consideran que eso de la muerte es una cosa muy asquerosa y muy repugnante, han venido con la mascarilla puesta, pero han venido. Es el primer acto después de la pandemia, porque no salían de su país y no lo ponen. Sí, sí, pero es que a los de su familia y nada más. Y entonces, claro, que a esta señora le hayan rendido estos homenajes de carácter internacional, a mí me sorprende y hasta cierto punto me molesta bastante. Se incorpora ya a esta mesa de debate Carlos Fuente. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Empezamos aquí. Hemos ya tocado muchos temas, pero nos quedan muchos otros por tocar, como es ese protocolo que se está siguiendo al pie de la letra tal y como había quería la reina y tal y como se había dejado escrito. ¿Te sorprende algo de lo que está ocurriendo hoy o ya contábamos con todo esto? No, bueno, depende de las cosas, hay algunas cosas que sí me ha sorprendido. ¿Qué te sorprende, Carlos? Por ejemplo, me ha sorprendido un poquito la distribución de los invitados, que se ha hecho de una forma un poquito más personalizado, seguramente para cubrir algún problema o circunstancia de otro tipo que yo creo que todos saben y han optado por la fórmula de colocación por casas reales. Entonces, en función a eso, pues el problema estaba resuelto, o sea, que ya no había que discutir más si dónde iban unos o dónde iban otros por casas reales y problema resuelto. Pero decir, aparte de eso, que para mí es una anécdota, aunque pueda tener las consecuencias que cada uno le quiera dar, yo creo que hemos estado ante un protocolo impresionante, espectacular, donde se ha cumplido lo que estaba previsto, lo más difícil, por ejemplo, cumplir con el horario, eso es muy difícil con todo lo que... Sí, creo que solo hay unos 10 minutos de retraso, más o menos, según lo establecido, a las 5 hora peninsular española tendría que entrar el ataúd en la capilla, veremos a ver, son las 4 y media hora peninsular española, veremos a ver si se cumple, pero unos 10 minutos de margen, si no recuperarán el tiempo perdido. Hablando también de protocolo, bueno, lo estamos contando a lo largo de toda esta jornada, Londres hoy se enfrenta y se enfrentaba y se sigue enfrentando a uno de los mayores retos de despliegue desde los Juegos de Londres, creo que no se había producido un evento de estas características, un despliegue de seguridad sin precedentes, sí que es cierto que los líderes mundiales se les ha pedido que fueran llegando al funeral en autobuses, pero ha habido una única excepción que es la de Joe Biden, Carlos. Sí, ha habido realmente dos excepciones, ¿no? El patrón también, ¿no? Sí, y el presidente de Israel que también por razones de seguridad en esto son muy parecidos a los británicos, a los estadounidenses, pero han llegado, pues eso, en cuanto se negocia y se saben las condiciones en el caso de Biden es o lo aceptas o lo dejas, ¿no? Lo aceptas o la bestia, ¿no? Sí, no hay otra opción, pero el resto, tenía algunas dudas, algunos problemas, el embajador de Japón, que además hacía la excepción, es la primera vez que un emperador de Japón acude a una ceremonia fúnebre de este tipo fuera de su país y, bueno, tenía sus reticencias, incluso, pues alguna protesta diplomática hubo, a propósito de por qué dentro de los países del G7 unos tenían que ir, podían ir con su coche hasta la puerta de la catedral y otros tenían que subirse en autobuses, además que, digamos, en Japón la figura del emperador es como una divinidad, esto, es decir, no puede de alguna forma a versele en un autobús, pero bueno, al final el emperador es sencillo, está tomando tintes más modernos y, bueno, pues aceptó y el problema se resolvió. Bueno, pues son las 4 y 32 de la tarde, una hora menos en Canarias y también una hora menos ahí en Londres, están viendo en sus pantallas al margen izquierdo esa señal en directo que nos llega desde cortejo fúnebre los restos de la reina Isabel II en ese último viaje hacia el castillo de Windsor donde ya le esperan los mandatarios que van a asistir a este acto, a este oficio religioso al que van a asistir unas 800 personas, será el último acto público antes de decirle adiós a la reina Isabel II, después será un acto privado con la familia real británica cuando, antes de que después sea enterrada donde el féretro bajará a la cripta de la capilla de San Jorge en ese momento va a ser un momento íntimo, va a ser un momento privado, pero sí van a poder seguir en directo y se los vamos a mostrar ese acto oficioso que va a ser retransmitido y al que asistirán, como decimos, unas 800 personas, 800 autoridades, entre ellas en representación de España, don Felipe y doña Sofía. Estaba invitado también don Juan Carlos, ha declinado la invitación porque se vaya hoy, pondrá hoy mismo rumbo a Abu Dhabi y también doña Leticia que no podrá estar presente porque tiene que coger un vuelo a Nueva York para asistir a esa cumbre de las Naciones Unidas por motivos de agenda no va a poder estar ahí. En cuanto el féretro de la reina llegue a esa capilla de San Jorge, se va a producir, como decimos, esa ceremonia con unas 800 personas y después el féretro va a ser depositado bajo la capilla conmemorativa y es donde están los restos de los padres de la reina, también las cenizas de su hermana, la princesa Margarita y junto a Isabel se ubicará el ataúd del príncipe de su esposo fallecido en abril de 2021. Les estamos contando a lo largo de todos estos días que la monarca no dejó nada al azar, planeó su funeral y su entierro durante años, no dejó ningún detalle en el aire, dijo que quería ser enterrada solo con dos piezas de joyería a pesar de haber sido dueña de una de las colecciones privadas de joyas más importantes y más valiosas del mundo. Y si seguimos con algún detalle sobre el ataúd, ese ataúd en el que descansa la reina fue construido hace más de 30 años y reservado desde entonces para el momento de la muerte. Según la tradición real, el féretro de la reina está revestido de plomo para que ayude a conservar el cuerpo durante más tiempo y tiene un peso de más de 200 kilos. son algunos de los detalles, algunas de las curiosidades del ataúd y sobre el féretro va a albergar, lleva la corona del Estado Imperial, el cetro y el orbe también junto a él el estandarte de la corona que serán retirados una vez que el ataúd baje a la cripta de San Jorge. Les estamos ofreciendo la señal en directo que nos llega desde las inmediaciones de ese castillo de Windsor donde ese cortejo fúnebre poco a poco va llegando, se espera según lo previsto que a las 5 hora peninsular española dé comienzo ese acto religioso, este último ese último acto oficio religioso las autoridades ya están colocados ahí en la capilla. Ellos están colocados en realidad según el protocolo los miembros de la familia real y los otros miembros ya están desde hace media hora lo estábamos viendo y según el protocolo ya tenían que estar sentados porque todo está muy marcado. Carlos, tú también tienes el programa de la abadía de Westminster, lo tenías ahí, el protocolo que va marcando el minuto al minuto para que no haya ningún fallo, ningún margen de error. Sí, bueno, eso pasa como en todos los eventos, los más pequeños y los más grandes, ¿no? Indudablemente con este ceremonial tienes que tener establecida una pauta o una secuencia que sirva de referencia para todo el equipo de organización porque es enorme y además para que todos los líderes, invitados, etcétera, etcétera, vayan sabiendo lo que ocurre en cada momento, especialmente para las representaciones extranjeras que es un ritual propio de la iglesia anglicana que no todo el mundo conoce, entonces, digamos, explicarles lo que llevaban los invitados, todos ellos llevaban una especie de panfleto, por llamarlo de alguna forma, pero vamos, un guía, sí, entonces ahí venían cuando se tenía que poner de pie, cuando tenían que, en fin, todas estas cosas que es necesario informar aunque se adelante un poquito a todos para que lo puedan saber. Veremos a ver si se cumplen los tiempos o no porque a las 3.45 hora local allí, es decir, una hora después, 4.45 está previsto que todos los asistentes se pongan de pie mientras el director de música, el coro de la capilla de San Jorge se trasladan desde el pasillo norte de esa capilla ya como les estábamos contando a las 5 hora peninsular española está previsto que arranque esa ceremonia, ese acto oficioso en Windsor para ese entierro que se va a hacer en la intimidad a partir de las 8 y media hora peninsular española aproximadamente es cuando está previsto que el féretro baje a la cripta. Hoy, bueno, pues se pone fin a 10 días de luto al que ha sido el mayor evento internacional organizado en décadas en esta ciudad pero ¿qué va a pasar después, mañana, Antonio? Bueno, yo creo que empieza digamos la cotidianidad del reinado de Carlos III y entonces al final en los tiempos que corren las monarquías especialmente las encarnan personas y las personas tienen como decía antes Carmen con tanto acierto tienen que ganarse a su pueblo y a la opinión pública entonces digamos que la era Carolina por utilizar el término el término habitual en las casas reales pues empieza mañana y ahí pues tiene una serie de desafíos realmente realmente desbordantes porque efectivamente está súper expuesto tiene que sacar de cada gesto de cada de cada cuestión digamos hasta de sus errores porque en principio los reyes no tienen ni siquiera derecho a equivocarse y que como cualquier persona se equivocan a veces o tienen gestos inoportunos o lo que sea entonces eso claro yo siempre que sobre todo nuestros chicos en la universidad dicen algún comentario sobre no es que los reyes digo ojo que eso es dificilísimo complicadísimo y es un es un trabajo realmente muy exigente a mí me ha llamado la atención de todas maneras para en esa labor de ganarse el afecto el respeto y la consideración del pueblo el papel que ha jugado toda la familia del rey no solamente los hermanos quiero decir que a partir de ahora evidentemente la familia real británica se va a concentrar o sea quiero decir los primos los roaster los ken y todo esto me parece que ya van a desaparecer pero el resto los tres hijos restantes de la reina Isabel han estado cumpliendo un papel en todos estos días absolutamente perfecto los nietos que el otro día estuvieron como 12 minutos en una vigilia especial todos alrededor del féretro de la reina además manteniéndose que digo yo ¿cómo lo conseguirán? no se movieron estaban con la cabeza inclinada y estuvieron allí todo eso y luego el gesto del príncipe Guillermo y del príncipe Enrique yendo al día siguiente a Windsor a saludar a todo el mundo que se había concentrado allí saludando tocando hablando haciendo gestos como coger a algún niño pequeño y tal yo creo que todo eso yo suma en favor pero que creo que hay un equipo de comunicación detrás bárbaro y que lo están haciendo perfecto algo que a mí me da un poquito de envidia porque yo creo que aquí en la familia real española faltaría un poquito de eso de un equipo de comunicación que diera más visibilidad y que hiciera que propiciara es un poco más la cercanía entre la familia real y la ciudadanía yo creo que eso estaría bien que se preocupara todo suma en favor del papel de su padre lo que pasa es que es cierto Carmen y no sé si estaréis conmigo que ese acercamiento que se ha visto ahora entre los hermanos entre Enrique y Guillermo no ha sido el mismo o no fue el mismo que vimos en el entierro de su abuelo del duque de Edimburgo sí de todas formas yo no espero grandes cosas de la relación de Harry y Meghan con los reyes actuales yo creo que seguirán su vida de negocios en Estados Unidos y que no habrá más feeling como dicen ellos en esa pareja con el Reino Unido porque van a ganar muchísimo más dinero en Estados Unidos que en el Reino Unido yo apuntando lo que decía Carmen envidio efectivamente esa máquina de hacer publicidad y propaganda a favor de la institución fue declararse el escándalo del entierro de Diana de Gales y se hizo una película sobre la reina Victoria lo del discurso del rey y lo de la reina que han sido tres películas magníficas aquí se inició en televisión española en esta casa un serial sobre la reina Isabel la Católica los reyes católicos Isabel se llamaba Isabel que estuvo francamente bien maravillosa tuvo un gran éxito pero cuando se intentó hacer la segunda parte con Carlos aquello con Carlos V no funcionó entonces aquí no sabemos hacer esa campaña de educación monárquica institucional aquí sabemos hacer unas campañas estupendas en contra claro es cierto ahora mismo hay una cadena que está ofreciendo una serie que creo que se llama salvar al rey realmente no sé por qué dicen que salvar al rey porque yo no la he visto todavía pero más bien es hundir al rey hablábamos de vender de la marca de la reina Isabel II que al final se ha convertido la realeza británica en toda una en toda una marca es algo también que va lo decíamos antes que le va a costar mantener al rey Carlos III no quiero yo monopolizar pero lo primero que ha hecho Carlos que es mantener su nombre de pila primero como nombre de rey es ya una medida claramente positiva dirigida a Escocia el último rey llamado Carlos era Carlos II que era un estuardo y el primero nada menos que le cortaron la cabeza el otro día la imagen era dramática él con su kit puesto debajo de la corona que había llevado Jorge Jacobo el padre de la reina María Estuardo y la propia reina María Estuardo a la que Isabel I de Inglaterra cortó la cabeza y esa corona estaba encima de la cabeza de Carlos en Edimburgo todo eso tiene unas lecturas para el que sabe historia muy llamativas que él haya cogido el nombre de Carlos con la yetatura que eso tiene con el malfario que le puede traer es muy llamativo disculpa Antonio te doy la palabra enseguida veíamos mientras nos estaba contando José Luis la imagen de dentro del castillo de la capilla del castillo de Winsor la capilla de San Jorge como los congregados allí que hablamos 800 personas se han puesto en pie mientras entraba la guardia del rey y los caballeros militares de Winsor así que parece que poco a poco han recuperado ese tiempo Carlos del que hablábamos por cierto ven en sus pantallas la cantidad de gente que se congrega allí en el en el long walk en ese paseo largo esa procesión que está teniendo lugar con el cortejo fúnebre bueno pues hay muchísima gente no solo aquí también en Londres durante estos días una mujer se ha desmayado una anciana estaba siendo atendida porque se ha desmayado y mucha gente que está pasando muchas horas y haciendo muchos esfuerzos por ver por despedirse de la reina por ver el paso del féretro ahora mismo en ese long walk antes de llegar a la capilla de San Jorge Antonio te doy la palabra como lo había contido a decir que me ha hecho mucha gracia porque efectivamente nosotros los historiadores creo que todos los que estamos aquí somos historiadores sabemos del pasado más o menos y de aquella manera y efectivamente pues es un conocimiento digamos que podemos atesorar pero también lo que te enseña la historia es que el futuro no está escrito en ningún lado que luego el azar juega los papeles que juega y que esto puede salir por cualquier lado en cualquier momento y uno de los ejercicios favoritos que tenemos nosotros si recordáis es visitar los periódicos precisamente ahora que hablábamos del periodismo si uno visita por ejemplo los periódicos del Anus Horribilis famoso ahí todo eran vaticinios de que iba a acabar la monarquía de que le quedaba medio teledeario nunca peor dicho y que entonces aquí estamos 20 y 30 años después ¿no? 30, 32, 12, 22 30 años después bueno 25 desde la muerte de Diana y parece que la monarquía por lo menos la británica goza de una salud estupenda yo tengo yo tengo conservo un artículo de aquel Anus Horribilis que estaba escrito por Anthony Vargas el escritor intelectual y entonces y que se llamaba el artículo se llamaba la monarquía una institución cuyo tiempo ha pasado entonces escribía un poco pues claro como había pasado todo lo que había pasado que sí que había se habían cometido muchos errores y tal pero decía y al final terminaba que es lo que más me ha sorprendido diciendo en realidad aquí en Inglaterra no terminamos con la monarquía porque sustituirla por otro régimen daría muchísimo trabajo bueno era también un toque de humor pero un poco esa era pero nada o sea exactamente después de 25 años la monarquía por lo menos hasta ahora está fortísima y podemos parafrasear aquello tan gracioso de que la biografía es una enfermedad inglesa la monarquía es una enfermedad inglesa en este sentido o sea que efectivamente las biografías construyen de los reyes y sobre enfermedad ya que ha salido el tema yo no sé si se llegará a saber exactamente de que murió la reina o a que hora exactamente murió la reina porque lo único no parece se murió de vieja 96 años pero bueno más allá de esos problemas de movilidad de los que hablaba Buckingham se ha gastado la pila de su personaje y la hora en la casa real inglesa o en la británica es muy aleatorio eso de hablar de la hora cuando Jorge V murió en el año 36 para adecuar su muerte a la salida de los periódicos que no fueran sensacionalistas la que iba a ser su viuda la reina Mary le dijo a los médicos hagan ustedes el favor de aplicarle algo que le acelere un poco el proceso y eso está comprobado históricamente y le metieron una cantidad de sedantes mayor y murió antes de que salieran los tabloides sensacionalistas para que la prensa normal recogiese la noticia ¿y aquí ha podido pasar lo mismo? sí y un tema recuerdo haber asistido a una conferencia en el Instituto Ortega Marañón que me honró en dirigir de médicos y claro hoy determinar la hora de la muerte de una persona no es tan sencillo hay varios tipos la cerebral la biológica o sea los tipos de muerte hasta que la muerte clínica y todo eso no es un tema tan sencillo eso habría que preguntárselo a un médico en qué momento se levanta el es verdad que aparecieron los presentadores de la BBC aparecieron todos vestidos de negro y se suponía que no se había muerto todavía se anticiparon para decir no se ha muerto pero está a punto es raro en cualquier caso ya todas las sospechas se levantaban cuando Buckingham nunca ha sido muy activo en cuanto a comunicados de la reina y sobre todo de su estado de salud ya cuando dijeron que estaban preocupados por el estado de salud de la reina ya se activó toda la maquinaria hay una situación que suele ocurrir en estos casos que efectivamente es adecuar la hora al momento que te interesa porque la sucesión de tiempo que pasa entre ese comunicado de los médicos donde nos alertan de un estado especialmente malo de la reina el desencadenante es excesivamente rápido y luego la comunicación y la puesta en marcha de todo no pasan 10 minutos en que todo se pone es probable que haya fallecido antes yo estoy convencido no tengo ninguna demostración que lo acredite de que murió no sé si lo vamos a saber alguna más yo creo que como dice José Luis la pila se agotó la celeridad también en la que los miembros de la familia real se acercaban a una persona de mi familia hace poco murió hace dos años y tal tenía 95 años también y el día antes o sea que estaba un poco más flojo y tal y entonces le preguntamos ¿pero qué te pasa? dice se ha acabado la vela y se murió al día siguiente o sea la noche siguiente o sea que la gente también a veces intuye o como decías tú pues que era muy mayor y evidentemente llega un momento que el organismo ya no da más de sí yo creo que debía estar tan sumamente sedada en esas horas finales y tal prácticamente es tan solo una decisión médica de cortar el grifo y... bueno creo que nos tendremos que quedar con ese anuncio oficial que nos hablaba de de que preocupaba el estado de salud de la reina y que estaba vigilada en todo momento lo que decía Carmen con tanta agudeza y se muere en el momento que sea de ese día pero es que 48 horas antes estaba con una perfecta compostura más allá del tal llevando a cabo con perfecta dignidad de la institución que representa el traspaso eso es lo que yo creo que impresiona de esa idea que entronca directamente con su discurso de coronación de serviré a mi pueblo hasta el último aliento y ahí estaba el último aliento entonces yo creo que eso es... hay gente que advirtió que tenía la mano muy oscura y entonces pues podía ser si le habían puesto alguna vía o algo así que te dejan luego marcas pero... pero es el sentido del deber público ¿no? y cómo esa... el deber primer lo que siempre decía Isabel II es muy impresionante ¿no? duty first eso es eso es si os parece compañeros vamos a ver y vamos a escuchar ahora mismo la señal en directo que nos llega desde ese castillo de Windsor los últimos pasos el último viaje el último traslado de la reina Isabel II antes de poner fin a estos 10 días de luto antes de poner fin a esta jornada de funeral de estado en Londres es el último trayecto que hará el féretro de la reina Isabel II los últimos metros los últimos pasos de ese cortejo fúnebre que se dirige como decimos a esta capilla de San Jorge donde todo ya está listo los invitados allí congregados 800 personas para ese último acto religioso antes de ser enterrada ¿puedo decir una cosa? sí, claro ¿sabes? a mí me llamó la atención que tú decías antes la reina no fue ningún funeral de ningún rey o sea salvo el del rey valdino de los belgas pues sin embargo y tengo que decir que por ejemplo ha habido reuniones en que han asistido todas las casas reales y los reyes por ejemplo el 60 cumpleaños de los reyes de Noruega ya hace un tiempo y entonces fueron los reyes de toda Europa la reina de Inglaterra que mandó al príncipe de Gales y un ratito solo y entonces cuando preguntábamos los periodistas pero ¿y la reina de Inglaterra por qué no viene? decían es que ella solamente va a cosas muy especiales o sea que ella seleccionaba como era la decana de la monarquía o algo así fue a las bodas de plata de la reina Juliana de Holanda que había sido muy aliada en la segunda guerra mundial pero unas bodas de plata que no eran de oro eran de plata y allí apareció no sé si será el grupo Bilderberg o qué será pero allí estaba ella con el príncipe Felipe y el Shah de Persia y Faradiva pero salvo esos casos ni a la boda del rey Constantino ni a la boda nada hemos visto en cualquier caso que la respuesta a esa invitación ha sido unánime con esos 500 jefes de Estado bueno 2000 personas que han asistido a ese entierro marcado por la solemnidad y marcado también por esos recuerdos en esas lecturas ha habido recuerdos muy cariñosos a la parte más personal de la reina Antonio Carlos son muy educados nuestros tertulianos y no se quieren pisar no, no, no no es por pisar es que seguramente tendremos todos la misma opinión seguramente al respecto hay un cariño especial entre las casas reales europeas específicamente y en el caso de la reina con otros países también entonces bueno pues hay una atención especial hay contactos hay muchas reuniones en ellos y bueno por decir por curiosidad ha cumplido con el horario con el horario ha cumplido porque ha llegado a la puerta del castillo a la exterior a las 3.53 efectivamente hablábamos antes de los tiempos y ahora ahora son una compañía escuchamos siempre se ha hablado de la puntualidad inglesa han recuperado esos 10-15 minutos que habían perdido por el centro de Londres pero ya entra en el cortejo fúnebre entra el castillo de Windsor el público ya ha dado su último adiós a Isabel II porque ese cortejo ya ha pasado por última vez entre esos miles de asistentes que pueden ver al fondo de la imagen espectacular esa imagen en Long Walk antes de entrar en ese castillo donde solo estará presente esa comitiva privada de la que hablábamos de 800 personas ahí en la capilla de San Jorge a mí me parece admirable lo del conductor que siempre va sí, los corgis los corgis pero el conductor que ha llevado una velocidad absolutamente uniforme aunque fuera un coche de estos automáticos es muy difícil o sea que no no está mal los queridos que parece que se los queda el príncipe Andrés porque se los regaló en los dos últimos sí decían sí decían porque una de las preguntas también aparte de de las joyas de la cantidad de joyas de la reina también se hablaba de que iba a pasar con ellos los perros los queridos perros de la reina alguien será cargo sin duda y estará marcado también el protocolo vemos ya al príncipe al rey esto nos pasa lo decía yo al rey Carlos III junto a sus hermanos y también a Guillermo y Fijaros como en ese toque humanista que le han querido dar hay cosas que no todo es un protocolo muy férreo en la monarquía británica por protocolo por ejemplo esas cuatro personas que estamos viendo ahora esperando los hijos de la reina pues toman precedencia sobre el príncipe de Gales cuando en el protocolo inglés es el rey y el segundo es el príncipe de Gales pero claro lo normal en un fallecimiento es que los hijos vayan por delante de los nietos es decir que el protocolo pasa en segundo lugar y en esta ocasión en el funeral tanto Enrique como Andrés van vestidos con no van vestidos con el uniforme militar sí que se les permitió antes sí cuando el traslado del del coche fúnebre pero ahora de nuevo pues han sido despojados de ese honor les quitaron el símbolo de la reina Isabel II a ellos dos el botoncito este que lleva Gino Ambrera no lo llevaron porque eso solo corresponde llevarlo realmente a determinadas fuerzas armadas y volviendo al tema de cómo quieren subrayar el carácter familiar también dentro de este regido protocolo recordemos también esos momentos en los que se ve comprometida cómo subrayó ella su carácter de abuela en aquel famoso discurso o de madre durante la pandemia en el momento de nos volvemos a ver qué ha sonado hoy también también es un modo de acercarse efectivamente sí es que durante las crisis que ha habido es que ahora el primer gesto que tenía que demostrar Carlos el rey Carlos y lo hizo en su primer discurso es preservar la unidad de la familia y así pues cita textualmente no solo al príncipe de Gales sino cita al príncipe de Gales y a Meghan Markle un detalle es decir esto es lo que nos queda esta es la herencia que nuestra madre nos deja y tenemos que preservarlo porque si no la monarquía sí puede entrar en severos riesgos bueno como decíamos el público ya ha dado su último adiós al cortejo fúnebre a la reina Isabel II a sus restos mortales ya han pasado por última vez por ese largo camino el long walk ese largo camino hacia el castillo de Windsor ahora se han unido también a ese cortejo fúnebre como estábamos viendo el rey Carlos III vemos ahí a su hermana Ana y a su hijo Guillermo a su hermano Andrés al resto de la familia real lo comentábamos ni Eduardo ni Andrés ni Enrique con ese vestir esos uniformes militares acompañan ahora al féretro con toda la pompa británica con todo el protocolo marcado hasta esa capilla de San Jorge donde 800 autoridades están ya presentes para asistir a ese último acto religioso último oficio religioso antes de dar el último adiós antes de que se produzca el entierro antes de que el féretro baje a la cripta de San Jorge en ese castillo de Windsor son casi las 5 de la tarde seguimos con toda la información aquí en el canal 24 horas sin perder de vista esa señal que nos llega desde Londres y volvemos de nuevo a ese castillo de Windsor unos 800 invitados asistirán a la ceremonia oficiada por el deán de Windsor la corona del estado imperial el orbe y el cetro reales se retirarán del féretro separando por última vez a Isabel II de los símbolos de su reinado el ataúd descenderá hacia la cripta real de la capilla donde también están enterrados los restos de su esposo el duque de Edimburgo fallecido en 2021 con 99 años el gaitero oficial de Windsor interpretará un himno elegido personalmente por Isabel II y la ceremonia concluirá con la entonación de Dios salve al rey en torno a las 5.45 está previsto que a las 8 y media Isabel II sea enterrada junto al príncipe Felipe en una ceremonia privada a la que asistirán miembros de la familia real la losa de mármol de su sepultura quedarán grabadas con las palabras Elizabeth II 1926 2022 ¿qué tal? muy buenas tardes saludos de nuevo Londres se ha convertido por unas horas en el centro de la atención mundial 500 jefes de estado y mandatarios de todo el mundo han asistido al funeral de la reina Isabel II y hemos visto esta imagen la de los reyes Felipe y Leticia sentados junto al rey emérito y doña Sofía la primera imagen de los cuatro en un acto público desde enero de 2020 junto a ellos todas las casas reales y líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos Joe Biden el francés Emmanuel Macron o el brasileño Bolsonaro entre otros miles de personas han pasado horas en la calle para seguir de cerca el funeral cerca de la abadía en el recorrido del féretro pero también a través de pantallas gigantes como estas en Hyde Park hoy ha sido declarado día festivo en el reino y hoy hace un año que el volcán de la palma entró en erupción durante 85 días y 8 horas expulsó a la abadía 2.000 edificaciones quedaron destruidas o inservibles algunos han podido volver a casa otros han tenido que rehacer su vida en otro sitio y otros siguen esperando en alojamientos provisionales y un dato económico de la jornada septiembre sumará unos 40.000 afiliados medios a la seguridad social unos 17.000 menos que en septiembre del año pasado pero 20.000 más que en los años prepandemia lo ha adelantado hoy en rueda de prensa el ministro Escrivá que ha añadido que es el sector de la informática y las telecomunicaciones el que mejor comportamiento en el empleo tiene este mes España campeona de Europa de baloncesto en un torneo espectacular la selección conquistó su cuarto título continental al imponerse con claridad a Francia en la final un gran triunfo basado en la fuerza del grupo es imagen en directo desde el castillo de Windsor en unos minutos está previsto que empiece el segundo servicio religioso para despedir a Isabel II tras el funeral de estado en Westminster unos 800 invitados asistirán a la ceremonia oficiada por el decano de Windsor antes del himno final la corona el orbe y el incetro serán retirados del ataúd y colocados en el altar el decano de Windsor relatará un salmo y se declamarán los títulos de la reina un acto previo al entierro de la soberana que reposará en la cripta de la capilla de San Jorge junto a su marido el duque de Edimburgo Carlos III la princesa Ana y los príncipes Andrés Eduardo Guillermo y Enrique se han unido al cortejo fúnebre en ese traslado a la capilla de San Jorge ya dentro del castillo de Windsor ni el príncipe Andrés ni Enrique pueden llevar el uniforme militar a las 8 y media se celebrará un tercer servicio de entierro será un acto privado a cargo de la familia la reina Isabel II será enterrada con su marido la losa de mármol de su sepultura quedará grabada con las palabras Isabel II 1926-2022 Bueno pues continuamos aquí en la tarde en 24 horas con nuestros tertulianos que nos acompañan desde las 4 de la tarde para comentar todo lo que está sucediendo ahora mismo ya en ese último acto de despedida de la reina un último acto religioso en el que asistirán unas 800 autoridades y después ya será ese acto privado aunque creo según ha anunciado la BBC van a luego repartir un resumen de algunos momentos de ese acto privado Sería lo lógico pero no que se metan allí todas las cámaras sino que se haga en régimen de pool y luego esa imagen pase a los demás pero vamos la verdad es que están teniendo digamos eso es transparencia quiero decir que se está difundiendo verdaderamente casi todo vamos prácticamente todo por lo menos lo más importante la señal que nos está llegando realizada precisamente por mucho que esperáramos que esto iba a ser un espectáculo impresionante yo creo que ha superado todas las expectativas porque ha sido unas transmisiones absolutamente ejemplares donde hemos podido admirar porque por ejemplo el hall del palacio de Westminster es que es una una parte del parlamento y de la variedad y tal que a mí me ha dejado absolutamente presionada o sea desde el siglo XI yo no sabía seguro que tú lo sabías José Luis por eso a pesar de que me lo debía saber cuando lo inauguraron a pesar de que yo me lo debería saber a lo mejor pero no me lo sabía está retocado está un poco retocado bueno pero por mucho que esté retocado es una maravilla pero además ahí está su grandeza es ellos que presumen ser la cuna de la democracia en Europa lo cual no es verdad es León como todos sabemos pero en fin el parlamento británico tiene eso como la parte más antigua de su edificio luego es magnífico que el cuerpo de la reina como han estado el de su padre y el de su abuelo en su momento esté curiosamente la parte más antigua de la cuna de la democracia británica que todos imitamos decíamos antes que el ataúd está construido de manera especial para albergar los objetos tan valiosos que lleva el féretro lo veíamos hace unos segundos esa corona del estado imperial el cetro y la orbe también el estandarte de la corona y es que la corona está hecha en oro tiene más de 2.800 diamantes 17 zafiros 269 perlas 4 rubíes bueno y pesa más de un kilo un kilo 280 gramos de hecho la reina lo ha llevado siempre en los actos más importantes pero en los últimos tiempos los médicos le habían dicho que dejará de hacerlo porque se lo habían recomendado por su enorme peso casi kilo y medio hay una piedra que me gustaría resaltar que es le llamaban el rubí del príncipe negro pero no es un rubí es una espinela que vale mucho menos pero es una pieza que tiene grandes raíces en España fue de los reyes musulmanes de Granada a ellos se lo arrebató el rey Pedro I de Castilla Pedro el cruel Pedro el justiciero y Pedro el cruel se lo regala a Eduardo III de Inglaterra por la ayuda que le está prestando en su lucha civiles contra los tras Támara y entonces por esa vía del regalo del rey de Castilla a Eduardo III que todavía era príncipe de Gales el príncipe negro llega esa magnífica piedra que vale poco del rubí del príncipe negro pues José Luis nos tendrás que contar la historia también porque la corona tiene tres joyas esa de la que hablabas el zafiro de San Eduardo y el diamante culina en segundo se empezó a utilizar como dato y ahí la vemos en pantalla en 1838 para la coronación de la reina Victoria y como decimos desde entonces la utilizaba la reina en las grandes ocasiones si os parece vamos a ver y a escuchar ese momento en el que el féretro de la reina llega a los pies de la escalinata de esa capilla de San José de la reina de la reina de la reina ¡Suscríbete! Bueno, pues con toda la solemnidad, con todo el protocolo, con toda la plomba británica que hemos visto también a lo largo de estos días, estamos viendo en directo ese momento en el que el féretro de la reina Isabel II se procede a subir esa escalinata de la capilla de San Jorge, ya último traslado. Ahí en esa capilla reposarán los restos mortales de la reina, lo harán los restos mortales junto a los de sus padres, su hermana también y su esposo. Carlos, comentábamos antes que la reina había dicho en esto de dejarlo todo por escrito y tener todo milimetrado que no quería que su funeral fuera ni largo ni aburrido. Te pregunto a ti, ¿cómo exporta un protocolo? Lo de largo, bueno, es interpretable, ¿no? El funeral ha durado, estrictamente ha durado una hora, lo cual está muy bien, está dentro de los límites naturales que se puede hacer. Es verdad que lo que se ha prolongado más es todo el tiempo del traslado de los restos y lo que hemos estado viendo hasta ahora, todo este tiempo, porque a la gente le puede parecer que todo es un funeral, pero el funeral es una hora, fue exactamente lo pautado, a las 12 de menos 5, se lo guardan a los dos minutos de silencio y se acabó todo, después de cerrarlo con el himno. Entonces, yo creo que se está cumpliendo. Ahora mismo, fíjate, esta es una de las cosas más delicadas que tenemos en protocolo, que es subir un féretro por unas escaleras, porque con que falle solo un guardia, ya hay un pequeño lío, ¿no? Es muy delicado esta maniobra que estamos viendo. Esperemos que no haya ningún desvanecimiento, como hubo en Westminster Hall. Claro, que estamos viendo un féretro que pesa 200 kilos, ¿no? Curioso que va un guardia... Marcando el paso, ¿no? No, pero ya no hace uno al final, empujando, o sea, como sujetando un poco el féretro, que por si se acaso se descuelga un poco inmediatamente, lo verdad que con el peso que tiene, pero está todo estudiado. Todo estratégicamente colocado y estudiado. Sobre todo para marcarles el paso, porque la guardia que lleva el féretro no está viendo la escalera, entonces están, cuando bajan, peor. Claro, claro, es lo que decía Carlón también, ¿no? Repartir el peso del principio al final. Entonces, no va a ser perfectamente el lugar. El que va al último, como... Decías 200 kilos, sí, Carlos, pesa 200 kilos, porque está revestido de plomo. De plomo. Es un ataúd, lo comentábamos antes, para quien se incorpore ahora, que fue construido hace más de 30 años y reservado desde entonces para el momento de la muerte. Está revestido de plomo para ayudar a conservar el cuerpo durante más tiempo y pesa esos 200 kilos y además tiene dentro los accesorios de la tapa del ataúd que permiten colocar precisamente las joyas de la corona durante el funeral. Es curioso que entra con los pies por delante porque hay una vieja tradición en los funerarios que si se produjese la resurrección de la carne en este mismo momento el muerto se levantaría de cara al altar, no estaría dando la espalda al altar. Entonces, por eso se cuida mucho que estén los pies siempre lo primero cuando entran en una iglesia. Los pies por delante, que se dice habitualmente. Bueno, esos 10 minutos de retraso de los que hablábamos, 13 minutos, porque en este momento es la profesión del ataúd que entra en la capilla. Ocho miembros de la Guardia Real portan ese féretro en ese... La altura tiene, ¿no? La nave central es impresionante y las vidrieras preciosas. San Jorge, recordémoslo, es el patrón de Inglaterra. San Patricio el de Irlanda y San Andrés el de Escocia. Este es el de Inglaterra. Y es muy interesante el que el cuerpo vaya envuelto en el estandarte real, que van representados los distintos reinos que componen el Reino Unido. La Inglaterra, la Escocia, la Irlanda, todos ellos. No se puede decir que tenga tierra de todos los rincones del reino, sino que va representado por los emblemas heráldicos medievales. A esos reinos a los que ya ha llegado, ya ha visitado Carlos III, desde que murió su madre, cuando el país estaba de luto y despidiendo a su madre, él tenía que seguir ese protocolo y comenzar esa gira por los reinados del Reino Unido, también un poco en clave a lo que hablábamos antes, ¿no? En acercarse a la sociedad donde posiblemente la monarquía tiene, sobre todo en aquellos puntos donde la monarquía tiene menos peso. Señala en directo de esa capilla de San Jorge en este acto solemne, como lo han sido estos diez días desde que falleció la reina, pero sin duda es uno de los últimos. En esa ceremonia privada solo asisten esas 800 autoridades, a las que ha invitado Carlos III, que justo está detrás de ese féretro, féretro con la reina consorte, le siguen los hermanos del rey de Inglaterra. Se han incorporado las mujeres, se ha incorporado la reina, ¿verdad? Sí, ahora, porque el camino largo a pie lo han hecho solamente los... Bueno, la princesa Ana también, pero que no lo han hecho los conyentes. Han seguido el cortejo los hijos de la reina y algunos de sus nietos también se incorporaba... Si no lo he visto mal, uno de los hijos de Guillermo, ¿verdad? Con Kate, ¿o de nuevo? Sí. Sí, estaba ahí, sí. Estábamos. Si vemos ahí a Enrique, pero me ha parecido ver a... Sí. ...al hijo mayor de Guillermo y además también estaba Kate. Estaba llamando a ser Jorge Séptimo. No lo veremos, pero será Jorge Séptimo. Grande la capilla esta, es muy grande. Y hay mucha más gente enterrada de los que hemos citado. Hay de 70, 80 cuerpos ahí enterrados. Pero de familias reales, siempre. O muy allegados, muy allegados. Es un... Además, lo decíamos antes, es un castillo, el castillo de Windsor, de relevancia para la reina. Allí pasó grandes temporadas la pandemia. Ahí estuvo en el castillo de Windsor también su juventud. Y también estuvo allí cuando los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Es un castillo con una marcada importancia, relevancia para la reina, que decía, y lo comentábamos antes, que Windsor era más que su hogar. Decía psicoloquialmente que Bakingham era como tener la oficina debajo de casa. Y del que toma nombre la dinastía del castillo de Windsor. Cuando en la Primera Guerra Mundial quisieron apartar la idea de ser de origen alemán, tomaron el nombre del castillo de Windsor. Allí al fondo estamos viendo al rey Felipe VI y a la reina Sofía. En la tercera fila. En la tercera, sí. Decíamos que don Juan Carlos había declinado la asistencia porque hoy ya, en principio, iba a tomar rumbo de nuevo a Abu Dhabi. Y doña Leticia tenía que tomar también un vuelo regular a Nueva York para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas. Y por eso no, por motivos de agenda, no podía estar. Efectivamente veíamos a los dos hijos de Guillermo y de Kate. Vemos también a Enrique y a Megan. Creo que comentábamos antes que la relación entre ambos, por lo menos habíamos visto en ese recorrido por el palacio de Buckingham, viendo las muestras de cariño hacia su madre y en ese acto religioso en Westminster Hall, ese acercamiento, después de... Bueno, pues a nadie se le escapa todas las polémicas que ha habido alrededor de... Sí, es que la reina de Inglaterra con los hijos, digamos que, pues ha tenido problemas. O sea, de hecho, tres de ellos se han divorciado. O sea, que... Y en el caso del príncipe Carlos, hoy rey, pues digamos que todos recordamos lo que pasó con la princesa Diana, ¿no? Y luego pues Andrés también. Luego Andrés ha protagonizado algunos escándalos. La princesa Ana, no. Bueno, sí, se divorció también, se casó de nuevo y ahí se quedó la historia, ¿no? Pero... Y el pequeño, el príncipe Eduardo, es el único que no... Que digamos que sigue casado con la persona con la que contrajo madrimonio desde el principio. Hay que decir que yo creo que la reina de Inglaterra se equivocó también muchas veces. O sea, pero yo creo que la grandeza de esta señora es que cuando se equivocó, supo rectificar. Y eso es muy importante porque... O sea, yo creo que la gente admite que cometas errores porque nadie es perfecto y todos metemos la pata en algún momento. Pero cuando metes la pata y cuando cometes un error gordo, como por ejemplo fue la reacción de la familia real británica cuando se mató la princesa Diana, que se quedaron en Valmoral sin dar señales de vida. O sea, yo creo que luego, pues evidentemente, al parecer fue el primer ministro, Tony Blair, el que aconsejó a la reina, haga algo señora, porque si no esto puede traernos muchos problemas de cara al futuro. Pero lo hizo, o sea, quiero decir que ha sabido. Ahora luego, por ejemplo, con el príncipe Andrés, ¿no? Pues el príncipe Andrés también sabemos que ha tenido, ha enfrentado una situación muy complicada, ha acusado de, digamos, de abusar de menores y tal. Pero sin embargo la reina tuvo un gesto con él el día que se celebró el funeral oficial del príncipe Felipe de Inmulgo, que incluso sentó mal en algunos ambientes, pues porque se consideraba que él estaba también ya proscrito por lo que había hecho. Y sin embargo la reina, pues tuvo el gesto de decir, pues quiero ir acompañada por mi hijo. Bueno, también es que yo creo que en las relaciones familiares siempre hay que dejar un poco de margen para, bueno, para respetar los sentimientos, ¿no? 70 años de reinado, pues quedaban para luces y sombras también, para sus más y sus menos. Por supuesto. En cualquier caso, lo estábamos diciendo, no se ha dejado nada, ningún detalle al azar. Y no sé si lo veíais antes, mientras estaba hablando Carmen, que estaban colocando, revisando, que todo estuviera perfectamente anclado, parece, encima del cetro, esa corona, el cetro y el orbe, para que no haya ningún descuido. Sería muy lamentable que en un momento dado se cayese el orbe y rodase por la capilla. O el culimán, que siendo un diamante como es, magnífico, no se iba a romper porque los diamantes son muy duros, pero no haría verdaderamente bonito. Es de origen indio, ¿no? El culimán no, es de origen sudafricano. A sudafricano. Sudafricano. Ahora el cuinur, el grande que hay debajo de la corona, ese es el que hay de origen indio. Y tanto la India como la República Sudafricana también están haciendo intentos para que se les devuelvan. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, es difícil decir a quién. Todo está cargado de simbolismo, Antonio, cuéntanos. No, y en todo caso, la ceremonia impecable y la realización espléndida. Bueno, la BBC, vamos. Realmente es espectacular. El Nobel de la imagen, si lo hubiera. Yo he echado de menos ver imágenes de los presidentes de repúblicas en la abadía esta mañana, porque no he visto cómo estaban sentados el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos y el presidente Bolsonaro. Entonces, no he visto qué orden seguían, ni en qué parte siquiera estaban de la iglesia. Se ve que es una monarquía, claramente, quien ha organizado el funeral, porque tenían el sitio Menocor reservado para los monarcas europeos más cercanos como parientes. Y luego, bastante lejos detrás, los del tercer mundo, los Emirates Árabes, los de Malasia, todos estos, pero esos ya no veían nada. Eso, en cuanto a protocolo, Carlos, está también estudiado. Bueno, sí, he estudiado y eso sí está, no se improvisa para nada en eso. Y se reserva, bueno, yo creo que hay, efectivamente, como decía José Luis, hay una diferencia, clarísimamente, por las monarquías europeas, entre otras cosas, por los lazos de amistad o familiaridad que puedan tener unos con otros. Y, bueno, también el nivel de representación que han llevado, que yo creo que han sido, pues, al máximo nivel, esto. Bueno, pues, es normal que con otras monarquías o con otros representantes de Estado, pues, que es cierto que no los hemos visto exactamente dónde están y nos hubiese gustado haberlo visto, pero, bueno, por lo tanto me imagino que lo sabremos. Y en las repúblicas, pues, bueno, pues han tenido otro sitio diferente. Parece que en Rusia ha sentado muy mal que no se invite a Putin. No, porque el otro día estuvieron enseñando, o sea, como fakes, o sea, noticias falsas, en donde se decían auténticas barbaridades contra la Reina de Inglaterra, claro. Pero es importante, de todas maneras, también, ¿no?, el veto que han puesto a los países que se han puesto. O sea, que, bueno. Es lo que hablábamos, que deja entrever esas relaciones internacionales, y como tú decías, José Luis, en este preciso momento. Momento, claro. Vemos que ya ha dado comienzo esa ceremonia en esa capilla de Westminster, oficiada por el deán de Windsor, David Coney. El féretro está depositado ya en ese catafalco, frente al altar de la capilla. Durante todo el trayecto ha sido seguido por los principales miembros de la Casa Real Británica. Da comienzo ahora esta ceremonia, el último acto religioso antes de esa ceremonia privada, que tendrá lugar un poco más tarde, pero a esta asisten 800 autoridades, entre ellos varios miembros de Casas Reales Europeas. Las vamos a escuchar. Por más en las que su larga vida ha sido una bendición para nosotros, oramos para que Dios nos dé la gracia de honrar su memoria siguiendo su ejemplo. Y que, con nuestra hermana Isabel, en el final, conozcamos los gozos de la vida eterna. ¡Gracias! 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 En marcha esta ceremonia breve, que también está siendo televisada, como lo ha sido el funeral de Estado esta mañana en Westminster. Después de este acto religioso, la corona imperial, el cetro y el orbe serán retirados del ataúd. Después el féretro será depositado bajo la capilla, donde están los restos de los padres de la reina, las cenizas también de su hermana, la princesa Margarita, y también el ataúd de su esposo, junto a Isabel II, se ubicará el ataúd de su esposo fallecido en abril de 2021. La monarca planeó su funeral y su entierro durante años y no dejó ningún detalle al azar y dijo que quería ser enterrada solo con dos piezas de joyería. Pese a haber sido dueña de una de las colecciones privadas de joyas más importantes y valiosas del mundo. Son unas 300 piezas la colección de joyería privada de la casa de Windsor. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Recuerda, oh Señor, a tu sirva Isabel, quien nos ha precedido con la señal de la fe y que ahora descansa eternamente. Según tus promesas, concédele, así como a todos aquellos que reposan en Cristo, descanso, luz y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre y Señor misericordioso de toda vida, te alabamos porque nos has hecho a tu imagen y semejanza y reflejamos tu verdad y tu luz. Te damos gracias especialmente por la vida de tu hija Isabel, por la misericordia que recibió de ti. y por el ejemplo que con su vida de servicio, amor y fe ha puesto ante nuestros ojos. sobre todo, sobre todo, nos revocijamos por tu promesa misericordiosa a todos tus siervos, vivos y difuntos, de que resucitaremos a la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. oramos para que a su debido tiempo podamos compartir con nuestra hermana esa visión más clara cuando veamos tu rostro en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh Padre de todos, te rogamos por aquellos a quienes amamos, pero ya no vemos. Concédeles la paz, que brille para ellos la luz perpetua y en tu amorosa sabiduría y todopoderoso poder, obra en ellos los buenos propósitos de tu perfecta voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, asístenos en todo momento de esta difícil vida hasta que se alarguen las sombras y llegue la tarde, se acalle el mundo ajetreado, se acabe la fiebre de la vida y termine nuestro trabajo. Entonces, Señor, en tu misericordia concédenos morada segura el santo reposo y paz al final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Rey de la creación, bendice a nuestro Rey. Bueno, estamos siguiendo en directo esa ceremonia, el acto religioso en ese castillo de Windsor, en esa capilla de San Jorge, como les estamos diciendo, ahí es donde va a ser enterrada la reina junto a su marido. Unas 800 personas participan de este acto, están asistiendo. Va a ser, en cualquier caso, un acto mucho más breve que ha sido el funeral. Carlos, antes lo hablábamos, que ha durado una hora, estrictamente una hora, y se espera que este acto sea mucho más breve. Sí, tiene un formato mucho más breve, hay menos representación, además, como vemos ahí. Y, bueno, básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues ha sido al principio unos salmos elegidos para poder, que fueron cantados por el coro, luego ya ha sido el decano de Windsor quien ha hecho la lectura del Apocalipsis 21, seleccionada por la propia reina para poderlo hacer, y luego una serie de monarcas, rectores, monarcas, no, perdón, sacerdotes, rectores, etcétera, son los que están haciendo las oraciones, ahora mismo, bueno, siguiendo el modelo de las misas de este tipo anglicanas. Y un coro también, un canto, que se cantó precisamente en el funeral del conde de Edimburgo, cantado por un reducido coro de cuatro personas, también todo, todo anotado y todo bien impactado, como había, eran los deseos de... Los deseos de la reina y estas cosas si se dejan por escrito, muchísimo mejor, ¿no? Sí que quizá ha habido algún cambio de última hora, porque no sé si en cuanto hablamos de los... de su nieto Enrique, de su hijo Andrés, el hecho de que no llevaran el uniforme militar y que durante una jornada sí que se lo permitirán, esto entiendo que ha sido deseo de Carlos III, petición de Carlos III. Sospechamos que sí, salvo que hubiese habido una revisión más próxima en el tiempo por parte de la reina, pero bueno, yo creo que Carlos III ha introducido también algunas cosas que obviamente no se pueden planificar mucho antes. Por ejemplo, lo de los dos minutos, del doble silencio, pero bueno, pues fue una petición de él para darle un doble homenaje, ¿no? o sea, ha habido cosas como esta que está comentando ahora que obviamente vienen fruto de las circunstancias, no se sabe qué edad van a tener los niños pequeños cuando esto se valora, si van, si no van, si están en condiciones, como, bueno, estas cosas hay que valorarlas ya en tiempo real, en tiempo real. En tiempo real y la decisión del rey ya que fue proclamado rey el sábado, dos días después prácticamente, murió un jueves la reina, fue un sábado, pero la gran pregunta ahora también es ¿cuándo va a ser esa coronación del rey Carlos III? Y antes de eso, volviendo, sí, Antonio, entonces volviendo al tema del oficio religioso, creo que ahí tenemos uno de los principales desafíos porque todo el mundo recuerda que en el Reino Unido el monarca es también jefe de la iglesia anglicana que tiene un debate en sí mismo dentro de la propia iglesia entre la high church y la low church, luego también es diferente a la iglesia escocesa y sobre todo en sociedades crecientemente secularizadas, ¿no? El rey tiene que representar no solo a las personas que no tienen creencias religiosas sino también otras creencias, sabemos que Carlos tiene especial sensibilidad por el islam pero también hay notables minorías de hindúes de judíos o de católicos dentro del Reino Unido, ¿no? Y por tanto representar a una iglesia en concreto como monarca es un desafío sin duda desbordante. Sí, de hecho, por ejemplo, el propio arzobispo de Canterbury no fuere quien oficiase o dirigiese el oficio de hoy, el funeral, bueno, viene dado por el significado que tiene el decano de la abadía que es una persona que no depende para nada ni del obispo de Londres ni del arzobispo de Canterbury, sino que su mandato lo tenía específicamente con la jefa de la iglesia anglicana, ahora con el rey y por eso esas funciones se le reservaron a él y para que la iglesia en su nivel jerárquico máximo estuviera representada, pues bueno, se dejó o se estableció que la homilía, como le llamamos en términos católicos, pues la hiciera el arzobispo. Era una reina de todos y para todos. Hay mucho que andar todavía en ese camino de las creencias religiosas en el reinado de Carlos, por ejemplo, de una presencia tan masiva de personajes de primer orden del mundo, de todas partes del mundo, sin embargo, no ha habido un representante personal del Papa, ni tan siquiera un cardenal, era un arzobispo subsecretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de la Santa Sede de Asuntos Exteriores. Eso es muy poca cosa para que un jefe de una iglesia mande al funeral de una jefa de otra iglesia. Entonces, hay mucho que andar todavía en ese camino de ecumenismo al que tendríamos que ir, se supone. Y otra imagen simbólica la estábamos viendo ahora mismo y creo que la podemos ir comentando, decíamos que la corona, el cetro y el orbe serían retirados de ese ataúd y lo están haciendo precisamente ahora mismo. Eres el secretario del gabinete, es decir, la persona con más alta responsabilidad. Eres el sujeto. Entonces, el que está retirando los tres símbolos principales, más luego lo hará con el estandarte, que son, bueno, pues el orbe, que significa, digamos, el mundo en conexión con la cristiandad, etcétera. El cetro, símbolo del poder, como tenemos aquí también en España, que el rey tiene un cetro aunque no lo utiliza, y luego, por supuesto, la corona, la corona real. Veíamos antes y lo comentábamos que estaban revisando que todo estuviera bien y igual estaban ya aflojando un poquito esos elementos para que ahora la retirada fuera algo más sencilla. los tres objetos tan valiosos que ha llevado el féretro durante todos estos días, retirados ahora mismo. Sí, se llevan hasta el altar, que es donde se van a depositar. Estamos viendo ahí imágenes de dónde van a quedar y estarán a la espera de que se celebre la ceremonia de coronación y cuando sea, pues ya se entregará al rey Carlos III. Bueno, pero entremedia se llevarán a la Torre de Londres, no se van a quedar. Ahí no se van a quedar. Están más seguros allí. Irán al sitio donde están habitualmente. Qué cosa no de que haya un sitio específico allí para guardar las joyas de la corona. Y custodiado. Hablábamos antes de cuándo sería la coronación. Ya veremos cuándo es. En el caso de la reina fueron 15 meses, si no me equivoco. Hay que esperarse. Lo primero que acabe el duelo, el luto de toda la familia para poderlo festejar. Ahora, cuando se dice que es un día festivo en Gran Bretaña, no es un día vacacional, si se quiere, pero no festivo. Entonces, el hecho de que haya que esperar a que acabe el luto permitirá luego hacer grandes festejos y grandes celebraciones con motivo de la coronación. Ahora, ¿qué sentido y qué formato le quiere dar a la coronación el rey Carlos suponiendo que llegue a celebrarla? Yo lo ignoro y posiblemente se lo ignore él todavía porque una de las cosas importantes es que la reina es solo su mujer civilmente hablando. Él es jefe de la iglesia anglicana y está viviendo en concubinato con una señora que tiene un marido vivo, que no es el rey. Entonces, a esta señora la van a coronar las... ¿Estás seguro de que el marido está vivo, el coronel Parker Jones? Diría que sí. Yo no tengo noticia de que haya muerto. Yo no tengo noticia de que haya muerto, desde luego. Pero en cualquier caso, ella no se ha casado por la iglesia con él. Y si se hubiera muerto, posiblemente se hubiera casado por la iglesia. Entonces, yo creo que eso va a modificar muy mucho el ceremonial de esa coronación y vamos a ver cambios llamativos. Un ritual que se hacía en las coronaciones antiguas que todos los títulos del reino se ponían en su correspondiente corona de conde o de duque en el momento en que se coronaba la reina también está en el éxodo. La incógnita será la fecha. Por lo pronto, habrá que esperar. En cualquier caso, bueno, es costumbre que se celebre en la abadía de Westminster. Veremos a ver si esto es así y que la oficie el arzobispo de Canterbury le impondrán la corona de San Eduardo, una joya de oro macizo con más de 400 piedras y también le entregarán el orbe y el cetro que ya ya no están en el cereto de Isabel II como símbolos del comienzo de su reinado. Un reinado que, bueno, ya ha echado a andar poco después de que se anunciara la muerte de su madre, de la reina Isabel II, a quienes durante diez días lloran su pérdida y hoy muchos británicos y turistas, miles de personas han seguido el minuto a minuto de este funeral de Estado y también de este acto religioso previo al acto privado y al entierro de la reina Isabel II. Y además las coronaciones tendrán, es, digamos, un elemento que tendrá el nuevo rey para también dotar de contenido simbólico al mismo acto de la coronación. Y hablábamos antes de cómo nos había invitado a Putin. Claro, es una ocasión perfecta para mostrar la condena moral enérgica por el atropello que ha hecho sobre Ucrania. Entonces, en la coronación, cuando sea que quiera que llegue, también habrá muchos símbolos y muchos gestos de orden geopolítico que permitirán a la corona británica ubicarse en ese escenario internacional con ese manejo de eso que llamamos el poder blando que tan bien hace. Pero yo creo que de todas maneras yo creo que algo de esa pompa y circunstancias para la coronación de Carlos III será, yo creo que posiblemente no sea tan aparatosa o tan aparente como lo fue en tiempos de Isabel II porque los tiempos cambian y yo creo que hay un reto que yo creo que también está pendiente, tiene pendiente el nuevo rey y el nuevo monarca y es que es que la monarquía británica tiene unos privilegios económicos y dinerarios que yo creo que eso la sociedad británica no sé si está dispuesta a seguir digamos aceptando y que a lo mejor en algún momento se tienen que hacer unas modificaciones de pagar pocos impuestos y en algún caso ninguno y eso hoy en día es difícil de mantener máximamente teniendo en cuenta que los próximos meses van a ser de crisis económica y no son proclives a mucha carroza y mucho fácil de todos modos recordemos el enorme beneficio que genera la corona y la monarquía británica el otro día leí un informe no recuerdo en donde disculpadme donde es la quinta marca más conocida del mundo después de Facebook Amazon Google y Apple la cantidad de recursos que genera otra cosa sería un gesto bueno hablábamos de la marca la marca en sí como la corona británica y ojo porque la bebida favorita de la reina se ha agotado en los supermercados es un cóctel a base de ginebra y licor francés que desde que murió el 8 de septiembre se ha multiplicado y se ha agotado en todos los supermercados así que la marca ya no solo de la corona británica bueno es que claro la marca de corona británica va asociada independiente o sea ineludiblemente a la reina muy simbólica un momento simbólico que es en el que se va a depositar la bandera del campamento de la compañía de la reina que es colocado sobre la taú y luego inmediatamente después veremos como Lord Chamberlain romperá su vara que se colocará sobre la taú que son otros dos momentos simbólicos ahí vemos como está depositando esa bandera digamos mi bandera de la compañía y luego Lord Chamberlain según el programa pautado por la casa de su majestad procederá a la ruptura de la vara y la tienda y eso quiere decir que ya no va a ejercer más de la de Lord Chamberlain es un símbolo que lo había en el resto de las cortes de Europa en España el mayordomo mayor del rey cuando moría el rey rompía en el momento del funeral rompía el bastón después de dar unos golpes en la caja llamándole por su nombre Alfonso 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 pues que el rey no contesta el rey ha muerto y rompía y rompía el servicio que estaba prestando es un símbolo del final del servicio José Luis que te lo sabes todo a gusto escucharlo a gusto escucharlo sería porque lo he leído ya decía yo que hoy estaba muy bien acompañado de grandes compañeros como lo es un padre con sus hijos él conoce nuestra condición sabe que somos de barro el hombre es como la hierba sus días florecen como la flor del campo sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen su justicia está con los hijos de sus hijos parte de este mundo oh alma cristiana en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó en el nombre de Jesucristo que padeció por ti en el nombre del Espíritu Santo que te fortaleció en comunión con todos los santos benditos y con la ayuda de los ángeles y arcángeles y todos los ejércitos del Creador que en este día tu descanso sea en paz y tu morada en el paraíso de Dios Amén Amén así ha complacido a Dios Todopoderoso llevar de esta vida transitoria hasta su divina misericordia a la difunta altísima poderosísima y excelentísima monarca Isabel II por la gracia de Dios Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios jefa de la Commonwealth defensora de la fe y soberana de la nobilísima orden de la carretera al mundo y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comentábamos aquí que es una imagen sin duda cargada de simbolismo, el gaitero oficial de Hunsor, interpretando ese himno escogido por la reina y marchándose. No puede describir más esta imagen, Carmen. Es una despedida. Sí, es que yo me he emocionado un poco. Sí, me parece de una belleza y de una sensibilidad especial. Porque es la figura del gaitero, pero perfectamente vestido con sus cofés en tonos rojos, la capa, los calcetines. Es el adiós. ¿El adiós? Ahora, bueno, hemos visto antes de que sonase la gaita, bueno, pues todos los títulos que se proclamaron de la reina, luego dio lugar al gaitero real, que tocó una pieza del año 1946, las preferidas de la reina. Y ahora, pues se va a hacer una súplica, o sea, acaba de hacer una súplica con los nuevos títulos que tiene el monarca. ¿Y cuál estuvo la reina? ¿La reina cuántos títulos tenía y cuáles? No, muchos, pero vamos, los que han resaltado fundamentalmente, difunta monarca más alta, más poderosa y más excelente a Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y sus otros reinos y territorios, reina, jefe de la mancomunidad, defensora de la fe y soberana de la nobilísima orden de la jarretera. Bueno, al menos. Y es lo que necesitan todos los reinos. La orden de la jarretera celebra sus capítulos en esta capilla, recibe a los nuevos miembros en esta capilla y las banderas que hemos visto, los estandartes que decoran los laterales, son las de los distintos miembros. Es decir, ahí están los escudos de Juan Carlos I y de Felipe VI, entre los distintos caballeros de la jarretera que son miembros de la orden hoy día. Y la importancia del título de Defensor Fidei, que da el Papa a Enrique VIII luego con todo lo que se conlleva. Vienen las monedas, las monedas, pone Defender of Faith, o sea, Defender of Faith. Está previsto que termine la ceremonia con Dios, salve al Rey, si lo estamos escuchando. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Sí, había. Yo no sé si esto ha sido así porque a lo mejor no han querido que ya no haya más imágenes del féretro, trasladarse hasta la puerta los Reyes con la familia real. No sé si vamos a ver más imágenes ya de... Claro, según lo previsto, el feretro tiene que descender a la bóveda, bueno, a la cripta. En principio, esa retransmisión sí que nos la van a dar en directo, pero como dato, luego no se puede utilizar esa imagen en diferido, por así decirlo, solo en directo se puede utilizar. No, que yo observaba que estaban entrando en el automóvil los reyes nuevos, o sea, el rey Carlos y la reina Camila, pero que están dejando el sitio, o sea, que posiblemente lo de la bajada a la bóveda y luego a la cripta haya un espacio de tiempo entre medias, o sea, no sé, porque no es lógico que se vayan, ¿no? No, no, yo creo que se van a ir a otra estancia del castillo, donde van a esperar el momento privado. Sí, porque sobre las ocho y media ahora Peninsular Española es cuando está prevista esa ceremonia privada, ahí sí solo los miembros de la Casa Real Británica, pero sí que es verdad que antes, en principio, Carlos, es cuando se tiene que producir esa bajada a la cripta. Sí, por lo menos en algún sitio tiene que quedar, ¿no? No va a estar ahí porque todos los invitados, asistentes, etcétera, etcétera, bueno, ves que están saliendo, unos por la puerta principal, como estamos viendo, otros por la puerta oeste, pero los invitados ya se van, simplemente se quedará por la familia más íntima y que permanecerán en algún sitio. De hecho, los primeros en salir son los familiares de la reina Isabel II, que son los que están abandonando esa capilla, lo está haciendo ahora Guillermo con su esposa y sus hijos. Entendemos, por lo tanto, que van a esperar a que se produzca esa ceremonia más privada, ya sería el fin, el final a este día de funeral de Estado, día festivo, como hablábamos, pero no de fiesta, José Luis, y que pone fin a esos diez días de luto, a esos días que han marcado, sin lugar a dudas, el Reino Unido y también fuera de las fronteras del país. Poco a poco van saliendo los miembros de la familia real y, si os parece, repasamos los que han sido los momentos más simbólicos de esa ceremonia, que han podido seguir aquí en directo en el canal 24 horas, esa retirada de los tres elementos tan importantes, lo que más, la corona, el orbe y el cetro, y también esa rotura de la vara, ¿no? Sí, esa rotura de la vara, que es simbólica, ¿no? Y luego ha sido muy espectacular, muy sentimental el tema del gaitero, ¿no? Ha sido espectacular. Yo siempre he defendido que un gaitero, en silencio todo, marca una... se te pone a la carne de gallina totalmente, ¿no? Bueno, y la composición del plano también decía mucho esa fuga, ¿no? Esa perspectiva del gaitero alejándose y lo decías tú antes, Carmen, lo resumió muy bien. Me había emocionado mal. La despedida. Sí, Carmen nos decía, me estoy emocionando. La verdad es que, bueno, el escuchar y todo lo que simboliza, por eso decías tú, la despedida. La despedida. Lo simbolizaba, lo simbolizaba todo. Bueno, despidiéndose de esa capilla de San Jorge, está la familia real que ya está saliendo, lo hacía Enrique y su mujer Megan. Todos hacia la misma dirección, entendemos, como decíamos, para descansar antes de que se produzca esa ceremonia privada. Ahora, hoy lo estamos resaltando también, Londres ha sido el foco de atención con un despliegue de seguridad sin límites, sin precedentes, ni siquiera, Antonio, los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Bueno, yo creo que la seguridad siempre, y lo que no sabemos, o sea, esto, las comparaciones uno nunca sabe, porque los servicios de inteligencia y demás siempre funcionan anticipándose a todo posible quiebra de la seguridad. Y por tanto, hoy que había ahí más de medio millar de autoridades y líderes mundiales, desde luego la seguridad ha sido extraordinaria, como hemos visto. Pero, bueno, la buena noticia es que eso queda, digamos, como una anécdota de la excelente organización que han tenido. De todo. Exacto. Y que guardaremos en la memoria colectiva esos momentos camellos para despedir a una persona que ha caracterizado el siglo XX y que con su autoridad moral ha sabido atraer la monarquía al siglo XXI, la británica. Y bueno, es que además son dos eventos, el de los Juegos Olímpicos de 2012 y lo que hemos visto hoy, son dos cosas tan diferentes que es muy difícil compararlas, ¿no? La magnitud de la seguridad puede ser que sea parecida, pero en cualquier caso, los Juegos Olímpicos son más de diversión, deporte, animación, juventud, los valores que tienen los Juegos en sí mismos. Y aquí asistíamos a una despedida, ¿no? Entonces, con un protocolo mucho más regio, mucho más tal, incluso hasta la propia reina en los Juegos Olímpicos de 2012, recordar que simuló que se llegaba al estadio tirándose de un helicóptero. Sí, bueno, que no, que bueno, que sabemos que era un doble, pero quedó fenomenal. Quedó fenomenal. Acercó todavía más la jerarquía. Es lo que recuerda a todo el mundo. Claro. Siguiendo ese protocolo de seguridad y siguiendo todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido desde el 8 de septiembre, día en que falleció Isabel II, está nuestro corresponsal, Diego Ariz Peleta. Diego, creo que podemos hablar con él por teléfono. Diego, sobre las 5 de la tarde han llegado al castillo de Windsor los restos de Isabel II, que será enterrada en esa capilla de San Jorge. Sí, sí, bueno, creo que lo han visto todos los espectadores de Canal 24 Horas. Esa era la hora exactamente a la que el féretro de Isabel II ha subido por la escalineta de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, que por otra parte ha sido su residencia oficial durante los últimos meses de su vida, aunque ya llevaba un par de años viviendo allí con su marido, el príncipe de Edimburgo, desde que comenzó. Y es allí, en la capilla de San Jorge, donde se ha oficiado, se podría decir, el segundo funeral de hoy por la reina fallecida, porque ha sido mucho más íntimo, desde luego, que el funeral de Estado que se ha celebrado esta mañana en la abadía de Westminster. Un oficio religioso a quien han asistido los miembros de la familia real británica, como representantes de todas las familias reales europeas, entre ellos, como no, el rey XVI, y también su madre, doña Sofía. Y hacia el final del servicio, hemos visto como el maestro real ha retirado del féretro la corona imperial, el orbe y el cetro, que son los símbolos del poder de la monarca, y luego se ha introducido el féretro en la cripta real. El entierro, propiamente dicho, de Isabel II, se hará, si se cumple con el horario previsto, a eso de las ocho y media hora peninsular española en un servicio privado. Y la reina descansará finalmente junto a su marido, el príncipe de Edimburgo, que falleció en abril del año pasado. Y de esta manera termina el largo adiós que el Reino Unido le ha dado, a la que ha sido su reina durante siete décadas. Terminan así diez días de luto oficial, que comenzaron justo el día después de su fallecimiento, el pasado 8 de septiembre. Diego, estamos viendo en directo como los familiares de la reina Isabel II, los miembros de la realeza británica, han abandonado esa capilla de San Jorge, son los primeros que lo han hecho. Entendemos que van hacia otro punto para descansar, para esperar a esa ceremonia de la que nos hablabas, una ceremonia privada que tendrá lugar a las ocho y media hora peninsular española. Pero ese momento en el que el féretro baja la cripta de la capilla de San Jorge, ¿cuándo se va a producir? ¿Se va a retransmitir también? No, 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 el servicio, el servicio, entiendo que religioso y privado del encierro de la reina Isabel II es estrictamente privado. Yo hablaría, tampoco tengo los datos a la mano, que no se va a retransmitir nada más, que no vamos a ver el momento en el que se echa tierra, por decirlo de esa manera, encima del féretro de la reina Isabel II. Eso va a ser estrictamente privado, dudo mucho que vayamos a tener esa imagen, la verdad. Diego, tú has estado siguiendo durante todos estos días ese despliegue también de seguridad y esa multitudinaria imagen que veíamos de gente que ha estado esperando también horas y horas para poder darle el último adiós de alguna manera, o bien ver pasar por el castillo de Buckingham los restos mortales o bien haciendo colas y colas, incluso personalidades como exfutbolistas haciendo cola como cualquier británico para darle el último adiós a la reina. Hoy Londres y durante estos días también va a llorar sin lugar a dudas su pérdida. Sí, bueno, no solamente David Beckham, que era a quien te referías, si no me equivoco, también la ex primera ministra Teresa May, por ejemplo, guardó esa cola kilométrica que hemos estado viendo en Londres durante ocho, nueve, diez horas hasta poder alcanzar la capilla ardiente en la que estaba situado, instalado el féretro por la reina, por la monarca. Pero es una cosa que estamos viendo aquí también en Windsor, que es una pequeña población que está a las afueras de Londres. Se ha acercado muchísima gente también para rendirle su homenaje a la que ha sido su reina durante siete décadas, una reina muy querida durante un tiempo larguísimo en la que se podría decir que no ha cometido ningún error. También podríamos decir que no haya hecho grandísimos gestos, pero tiene muchísimo mérito que durante todo ese tiempo haya sido, bueno, pues simplemente una fiel servidora de su país y se haya atendido estrictamente a lo que tiene que ser el papel de un monarca en una monarquía parlamentaria. Y aquí hemos visto como muchísimas personas se han agolpado en torno del castillo, por supuesto también a lo largo de ese que llaman long walk, el largo paseo que va a dar hasta el castillo de Edimburgo, que es como una especie de complejo amurallado con multitud de residencias en su interior, además de la capilla de San Jorge. E incluso hemos visto también como decenas de personas se agolpaban ante la puerta del castillo de Edimburgo, que estaba medio cerrada, porque no se podía decir ni que estuviera medio abierta, apenas una rendija, e intentaban descubrir por ahí en un momento dado a algunos de los miembros de la familia real, con eso se dan por contentos, porque el prestigio de que gozaba la reina Isabel II, el prestigio que se ha ganado durante estos 70 años de reinado es enorme y los británicos la tienen un extraordinario respeto, no importa cuáles sean sus creencias, ni religiosas, ni políticas, para los británicos la reina Isabel II ha sido una referencia innegable e intachable durante todo ese tiempo y sin duda con su fallecimiento se cierra un capítulo muy importante de la historia de este país y comienza otro que ya veremos a ver a dónde nos lleva. Pues Diego Ariz Peleta, corresponsal en Londres. Compañero, muchísimas gracias por esa última hora, por esos últimos detalles y por el trabajo tuyo y de tus compañeros también durante estos días. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, pues desde las 4 de la tarde hemos hecho este especial con esa ceremonia en el Castillo de Winston, en la Capilla de San Jorge. Llega el momento de despediros, pero antes me gustaría pediros un titular de lo que ha sido esta jornada o de lo que va a ser a partir de ahora la monarquía británica. Yo diría, pues en términos de protocolo, es decir, pues una despedida espectacular. Espectacular, yo me quedo en principio con esa puesta en escena. Despedida espectacular, Carmen, ¿tuve emocionada en algún momento? Yo diría que ha sido una reina y un reinado irrepetibles y en el que ha habido muchas más luces que sombras y que deja un gran reto por delante a su hijo, el rey Carlos III. 70 años de reinado, ¿qué resumiría José Luis? ¿Cómo? La reina ha muerto, Dios guarde al rey. Antonio. Yo me sumo a Macron. Se murió la reina de los británicos, se ha muerto para el resto del planeta la reina. La reina, a quien despedimos hoy, despedimos también a Carlos Lafuente, Carmen Enríquez, José Luis San Pedro y Antonio López. Gracias a los cuatro por acompañarnos desde las 4 de la tarde, cuando son las 6 y 10. Los despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial aquí en el Canal 24 Horas. En la tarde, en 24, han podido seguir en directo esa ceremonia en el Castillo de Winston, en esa capilla de San Jorge. Por la mañana se ha producido, se ha llevado a cabo ese funeral, en una ceremonia en Westminster marcada por la solemnidad y profundo respeto. Vamos a repasar cómo ha sido ese funeral de Estado que se ha celebrado esta mañana. 200 gaitas han marcado el paso del féretro de Isabel II del Palacio de Buckingham a la abadía de Westminster. En el cortejo, la familia real, con Carlos a la cabeza, todos con uniforme militar, menos Enrique y Andrés, despojados de ese honor. El ataúd ha entrado por una puerta lateral de la abadía, que ha hecho sonar 96 campanadas, una por cada año de vida de la reina. Ya en el templo, los presentes han agachado la cabeza al paso del féretro. Una vez sentados, el coro ha entonado frases bíblicas. El deán de Westminster ha abierto la ceremonia religiosa amlicana con lecturas de la Biblia, seguidas con atención por los reyes presentes y futuros. El agrijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ha citado la secretaria general de la Commonwealth. La verdad, el camino y la vida, ha leído la primera ministra Truss. El señor es mi pastor. Ha cantado el coro mientras los 2.000 asistentes se ponían en pie. Lo mismo sonó en la boda de una Isabel II, alabada por su devoción religiosa y compromiso de servicio. Nos volveremos a ver. La frase es del discurso de la reina en lo peor del COVID. La recordaba el arzobispo de Canterbury, antes de que la abadía guardase silencio durante dos minutos. Las trompetas primero, el himno después, y un solitario gaitero han ido marcando el final de la ceremonia. La guardia real ha transportado el féretro. Sobre el ataúd, los símbolos del poder real. La corona, el orbe y el cetro. Y flores y ramas, rosas de Balmoral, y romero y lavanda de la tierra de Windsor, donde descansará la reina. ¡Gracias!